Y queremos preguntarle a ella cómo ve la situación, jueza federal en competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora, ¿cómo le va? Gustavo López, Rosario Ayerdi, Martín Angulo, los saludan aquí en Radio La Red. ¿Cómo le va? Mal, como quiere decirle. Mal. A ver, arrancamos mal, ¿no? Tengo más, escúcheme, escúcheme. Tengo más de 30 elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Jamás tuve una denuncia, ni un problema. A lo sumo que se podían abrir antes de las 9. Las mesas por falta de autoridad. Sí. Pero no tuvimos nunca un problema. Y esta vez tengo un piquete de fiscales en una escuela. ¿A usted le parece? ¿Piquete de fiscales en una escuela? ¿Cuál? ¿Por alguna culpa? No sé cuál es la escuela. Estamos tomando notas, he mandado gente, ha habido que detener a uno. Pero a usted le parece... No, no, no. De 30 elecciones nunca pasó esto. De 30 años, sí. Y otra cosa. Sí, a ver. Nos venimos durmiendo en toda la semana, acostándolo a las 2 de la mañana. Ahora, doctora, ¿el problema dónde está? Y anoche no hemos dormido, pero no solo yo. Tengo los empleados que estaban en las comisarías esperando los técnicos y no fueron. Ahora, el problema, doctora, es con la urna electrónica. Es con la urna electrónica. ¿Y cuál es el problema? ¿No funcionan? ¿Funcionan mal? ¿No están? Mire, yo tengo que tener una pericia de la urna. Cómo funciona, cómo no funciona. Me voy para atrás con el tiempo. Mando a hacer la pericia con autoridades del Consejo de la Magistratura, eran los técnicos especializados, los que manejan el sistema del Poder Comunicado. Primero, no le daban los papeles, los demoraron, los demoraron. Bueno, nunca recibieron los papeles originales o no sé qué papeles que pedían, porque la pericia la volví a leer anoche. Hicieron un peritaje con lo que podían hacer. A mí me decían que no tenía pendrive. Y tiene pendrive la urna. Entonces, tenemos que tener el cuidado de que no aparezca con un pendrive a la mitad de la elección, porque el pendrive respondía a la máquina. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Pero lo que era una solución... Llevaron las urnas... Pero, doctora, lo que era una solución terminó siendo un problema, entonces. Por supuesto. ¿Qué solución puedo tener? Si no me prestaron colaboración con el tema de la pericia. Ahora, doctora, ¿este problema en cuántos colegios se está registrando ahora? Mire, lo que yo escuché, que es lo que están haciendo los chicos yendo a los lugares, fijándose los números, las direcciones, los colegios, los técnicos, son como más de 200 urnas. Más de 200 urnas electrónicas. La urna corresponde a una empresa, que es la que ganó la licitación. ¿Desde la empresa les dieron respuesta? ¿Están trabajando? No, nada. Escuche, escuche. Ellos tenían que poner, llevar las urnas electrónicas ayer. ¿A usted le parece que mi gente, que tenía que levantarse hoy 6 y media para estar a las 7 en el lugar, se acueste a las 4 de la mañana porque el señor técnico no apareció? Ah, no. No, una locura. No, no. Doctora, ¿esto puede hacer que el cierre de las elecciones, el horario, se extienda? No sé. No le puedo decir. Puede ser, como no puede ser, pero yo creo que va a ser. Ah, puede ser. No lo voy a determinar hasta último momento. Está bien. O sea, en vez de las 6, que sea 6 y media, 7 de la tarde. Porque mire, nosotros votamos en capital, doctora, le cuento. Votamos temprano para venir a trabajar acá. Quisimos votar temprano. Y esperamos casi una hora para votar. Y por eso. Porque no fueron los técnicos ayer a poner en condiciones y en funcionamiento la urna. Bueno, veremos cómo... Ahí había un boleto que ni siquiera tenía los cables. Ah, bueno. No tenía ni los cables ni los enchufes. Ah, bueno. Qué precario. Lo último. Sí, doctora, usted dijo recién que es probable... Entonces, a mí no me digan nada porque eso es responsabilidad de la ciudad. Porque hay una justicia electoral en la ciudad. Entonces, responsable es la justicia electoral de la ciudad. Ahora, doctora, para toda la gente que está escuchando y que le escuchó recién decir que es posible que extiende el horario de votación, ¿a qué hora podría estar definiendo esta situación para que la gente esté atenta? No, no, no lo sé hasta último. No sé. No lo sé hasta último momento. Le digo la verdad porque en este momento tenemos todo enfocado para que abran las urnas. Bien. Doctora, gracias por atendernos. Y, por ejemplo, me mandan... Sí, sí, diga, diga. Cierre, cierre. Me mandan tantas urnas y a lo mejor tres no imprimen. Ah, bueno. O sea, anda la urna, se prende y no imprime. ¿Me entiende? Ah, bueno, claro. Otras directamente no prenden. ¿Qué quiere que haga yo? Si yo no entiendo nada. No soy técnica. Claro. Todos los problemas, ¿eh? Gracias, doctora. Le mando un abrazo grande. Hasta luego. La doctora María Romila Servini de Cubría, jueza federal en competencia electoral en...